No. Si este trabajo lo puede hacer cualquiera, entonces ¿qué sobra que soy yo? Yo no te estoy diciendo que este trabajo lo puede hacer cualquiera, Lensi. No. Estás tejiversando cada cosa que voy diciendo. Mira, ella va a empezar en el curso para ser auxiliar. Y mientras tanto, ¿qué trabajo te cuesta enseñarla? Lensi, tú estabas loco porque te pusieran a alguien. Ahí la tienes, mi hijo. Sí, pero el problema es que yo supuse que iban a poner a alguien que supiera. Lensi, la cosa está mala. Hoy mismo vino Julio, el de Omigón y Terrazo, a hablar con Rebeca. Porque ellos están teniendo problemas con el control de la calidad. Fíjate si este trabajo no lo puede hacer cualquiera. Que ellos han tenido que desestimar una producción completa, Lensi. Y ahora no van a poder cumplir el plan. Sí, sí, sí. Límpiate, límpiate ahora. Yo no me estoy limpiando. Pero bueno, está bien. Si no la quieres ayudar tú, la voy a ayudar yo. Pero con esa muchacha en específico, no puede haber ningún problema. ¿Y quién es ella? ¿Quién la trajo, Rebeca? No. Es la mamá del niño de Bruno. Andela, o el sindicato. Ahora sí está bueno esto. Lensi sin visita. Increíble, cabrera. Increíble. Yo no puedo permitir que ella piense que yo estoy celosa. Y que por eso no la quiero ayudar. No puede ser. Aparte, tú sabes que yo no soy así. Mira, Adriana. Esto es cómodo, ¿verdad? Entonces, resulta que ella es la ex de tu nombre. Sí, a Lensi, sí. Ella va a aprender a hacer cárcara boca abajo, ¿oíste? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí. Ahí. Ahí. Gracias.